Si no estuviese casado, le hago todo bien. Ya, pero venga. Atención, a esta hora de la tarde tenemos... ¡NOTICIAS! Una mujer se cansó de que sus hijos se comieran todo, pero todos los chocolates. ¿Todos los chocolates? Todos los chocolates. Tan chato, comprábanse el chocolate y se lo comían. Daía un chocolatito del supermercado y se lo comían. Todo se lo comían. Y esta mujer, cansada de que estos cabros chicos eran buenos pa'l chocolate... Bueno pa'l chocolate. ...tomó la drástica decisión de guardar dentro de una caja fuerte todos los dulces en el refrigerador. ¿Ya? Todo, absolutamente todo. ¿Una caja fuerte? Sí, una caja fuerte. No, pero qué güey. Tal cual. Bueno, según lo que registró un diario en Estados Unidos, la mujer en un video que se verilizó luego de TikTok... Rápidamente TikTok, digo, guardó todos los chocolates dentro de una caja fuerte porque la familia, incluida también hasta el perro... ¡Ojo que al perro le hace mal el chocolate! Le hace mal el chocolate. Se comían todas las cuestiones. Ustedes no se cansan de comer y siempre me dejan al final el chocolate. Y yo no tengo que comer. Entonces estoy aburrida. Manifestó la mujer. Ojo que hablaba así porque estaba un poco mal. Y de repente yo veía que mis niños me sacaban el shock man, me sacaban el nicolo y me sacaban el golpe. Entonces me aburrí y compré una caja fuerte y chanté todo adentro. Dijo la niña, la mujer, la dueña de casa. Obvio. Bueno, luego de este actuar, como siempre lo hacía ella, comencé a dar raciones pequeñas a mis hijos. Y ahora andan todos enojados porque dicen que yo me los cago con los chocolates. Dijo la mujer. A lo mejor la falta de... Usted sabe que el azúcar es una droga, ¿eh? Sí, pues. La falta de azúcar los tiene como angustiados. Andan con la sensación de, ¿cómo se dice? La de la cañita. Claro. Claro, los cabros chicos necesitan un poco de abstinencia. Síndrome de abstinencia. Bueno, esta drástica decisión hizo que se viralizara y los hijos luego la afunaron por redes sociales porque están diciendo que su mamá ya no les da los chocolates que les daba antes. ¿Quién tendrá la razón? La mamá, los cabros chicos, en fin, pero yo siempre creo que hay que guardar un consenso. Pero es porque su familia se volvía adicta y se volvía loca y no se podían controlar. Oiga, una pregunta. Dígame. Usted que no tiene hijos, ¿usted compra galletas o ese tipo de cosas? Solamente cuando llega la bendición que nos traen prestado. Pero en mi casa no hay galletas, no hay nada de eso. No hay galletas, no hay de esas cosas. Y de repente me baja el azúcar, Solorza. ¿Y no le dan ganas de comerse un dulcecito? Obvio que sí. No, no puede. Unos paquets, una cosa así. No compra manjar, no compra galletas, chocolates. No, si la Solorza. Es que estoy tan enamorado de hoy que le digo la Solorza. La Rusia no compra nada de eso. ¿No compra? ¿Qué compra? Nada, güey. No compra nada. Nada. Pero que son fondos. En la casa tenemos huevo. ¿Y con qué ven películas? ¿Comiendo qué? Porque uno tiene que estar masticando algo cuando vean películas. No, no comemos entre nosotros. Ya, pero no ven la película. Cabritas. Cabritas. Tenemos una máquina para hacer cabritas. Eso hacemos. ¿Cachai? Eso. Y compran el maíz sin azúcar. Lo hacemos sin azúcar. En mi casa no hay... ¿Cómo me tomo yo el café? Sin azúcar. Sí, pero si no tomo nada sin azúcar. Ya estoy acostumbrado. Es que la Rusia, el tema de los dientes... ¿Cuál es que me pongo así? Pero, ¿sabes qué? El tema es... Más respeto a la gente que te está viendo en la cámara. Me pongo como hablando contigo de estos temas. Sí, porque estás en tu trabajo, no estás en tu casa. Sí, no, sí, 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 sí. Te entiendo. Pero el problema es que estos temas a mí me relajan. Más respeto a la gente que no está viendo... Este tema me relaja. Entonces, lo que te pasa... Ya, espérate un poquito. Entonces, no compramos nada de azúcar solosa en la casa. Nada. Nada, nada con azúcar. Bueno, a propósito de este tema. Ah, perdón. Del tema del azúcar. De estos niños que les metieron... Era una caja fuerte en el refrigerador todo. Sí, para que no comieran mal. La pregunta viene de cajón. ¿Y vos? ¿Con qué te tiráis al dulce? No, 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 perdón. ¿Cuál es tu golosina favorita? Cuando chico era, pero, bravo. Bravo para el Icat. Para el Icat. Pero el Icat... ¿El Icat DJ de la mañana? No, es el Icat. No, no, es el Icat. El Icat. El Icat. Mira, imagínate... No es la Icata tampoco, ¿no? No, tampoco. El Icat. Esas barritas de chocolate que venían como... ¿La siguen? No, no, la siguen. No, no, la siguen. Viene con arroz inflado adentro. Ah, es como el Latour. Esa. Como el Latour con chocolate. Pero con chocolate. El Icat. Y ahora, bueno, pasa cuestión. ¿Cuál es tu golosina favorita? Ah, es sano ese, es sano. Es gordito, yo soy recagado con los cuchuflí con chocolate. Oh, me gustan los cuchuflí con chocolate. Pero me gustan los blancos. El churro y el relleno me gustan. Ay, ¿ese te gusta? ¿Cuál es tu golosina favorita? Hola, a un par de guatones. Puta, a mí me encanta el sapito. Es rico. Son ricos, son más chiquititos y ahora. Existen todavía. Existen todavía, pero lo están haciendo más pequeños por el tema de la nueva ley. Es como galletas con chocolate, ¿no? Es como... Es como una galleta así. Con razón, que sos tan amargo, Víctor Aranda. Y dulce. No, pues si no, como... Ah, pero no. Cuando yo era chica, iba para la casa de mis tíos. Sí. Y de vez en cuando veía un seguro, que era como un cinturón, amarrado al refrigerador. Porque mis primos eran súper buenos para el diente. No, cuando le ponían el seguro. Los tres, cuando iban a la casa de mis tatas, siempre estaban pidiendo frutas. Sacaban todo lo que había. Arrasaban. Ah, bueno, bueno. Es que yo Aranda una vez cometí un error con los amigos de mi hijo. ¿Ya? ¿Qué hiciste? Le dije, pueden sacar lo que ustedes quieran, están en su casa. Cagué. No tengo... Ahora voy... ¿Se comen todo cuando van para allá? Bueno, claro. No, no me preguntan ya. Bueno, cuando Albenjita va a la casa, la Rusia compra flanes, compra galletas, compra estos manjarates, compra todo. Yo el otro día dije, oh, qué rico voy a comer. No sé, Albenja se los comió a todos. Pero para, le digo, mi amor, le compré solo. Sí, pues sí, solo Albenjanán. La otra vez es que el milo y se comieron todo el milo. No, me estoy viendo. El milo es rico a cucharadas. Sí, a cucharadas. Un par de gorditos, mi golosina favorita son los churros con manjar. ¿Churros con manjar? Churros con manjar son ricos. ¿Cuál es tu golosina favorita? Hola, par de guatones. Eh, mi golosina favorita es el sapito. El sapito. Ya lo dijeron, amigos. No sigan haciéndose el chistoso con ese tipo de guatones, ¿ya? Ya lo hicieron, ya. Oye, par de guatones, yo me acuerdo cuando chico, era muy bueno para las caluguitas estas de chocolate, como sabor caramelo. Oh, que eran buenas esas cuestiones, güey. Oh, seis locos. Rico, 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 rico. Un manjar. Yo me acuerdo cuáles eran esas. Sí, yo también. Y seis de los otros que me hago chupete, hace un rato, los zanis. Los zanis. Ah, los zanis. Que existen en chileno, me parece, ¿no? Sí. De hecho, mi mamá ahora que viaja a ver a mi hermana indonesia, hijos, recuerda que tengo que comprar varias bolsas de zanis, ya los zanis, no a tu mamá, a tu hermana. Sí, sí. ¿No hay allá? No, no hay. No hay. Y yo también dije, ¿el zanis también? Sí, pues también es de acá. Es espectacular. ¿Cuál es la choquita? La choquita también, pues, claro. Par de guatones, yo tengo una dulcería, y disculpen, no me bloqueen, pero a mí de verdad me encanta el pico dulce, el caramelo ese, es muy rico el sabor, es como tropical. Sí, es verdad, está llegando a Chile mucho y se está dando mucho el pico dulce. Lo respetaba porque lo dijo con respeto. Lo dijo con respeto. El tuyo, gordito, el tuyo. Ah, el tuyo. Mitad chocolate blanco, mitad chocolate negro. A mí me gustaba el mecano con el manjar. No, pero a mí me gustaba más cuando bailás, che, baila. No. Ah, el mecano, el doblado. Par de guatones, yo soy fanático de los brownies, pero de los que hace el Rama, eso sí. Los brownies. ¿Cómo el brownie del Rama? No sé, es que son mágicos. Venden, el Rama vende bravo. El miti miti, el miti miti me gustaba. Oye, yo me lo comí entero el miti miti. El miti miti. Era así el manso chicle, güey. El manso chicle en la boca. Y te lo echáis completo, su lanza. Completo, completo. Una par de guatones, la mía es la Coca-Cola, cero uf. ¿Cómo están par de guatones? Oye, me encanta el inca. El inca. Y ahora que soy papá, yo le como los dulces a mi hijo. Oh, qué rico. Escondido así. Y las malvas. Oh, qué rico. ¿Cómo están par de guatones? Oye, yo echo de menos, hermano, los leblón. Oh, que eran buenos. Eran buenos. Leblón espectacular. Eran como con coco adentro, ¿no? Oye, par de guatones, cuando era chico, me gustaba.